¡Está llevándote al máximo sentido! ¡Contigo! ¡Liberación! ¡Si pudieras, no te duermes! A ver si es cierto, dice... ...¡Más nunca, no te duerme, en mi sentimiento! ...¡Más nunca, no te duerme, en mi esp realidad! ¡Si pudieras, no te duerme, en mi espíritu! ¡Sabes lo que lo te duerme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!